esto es arrancando la mañana hola hola que tal como están hoy es jueves jueves 11 jueves 11 de enero ya estamos casi en la mitad de hecho el primer fin de semana largo porque el lunes va a ser feriado nosotros vamos a ver si hacemos programas sábado y lunes también así que pendiente aquí arrancando la mañana y yo mercado tv hoy es el día final del juicio de tata charbonia por lo menos se espera que haya algunos trabajos procesales durante la mañana de hoy ya en breve deben comenzar hoy jueves a eso de las 2 de la tarde le van a dar los closing arguments y las instrucciones finales al jurado que las instrucciones finales son las mismas de siempre verdad yo le voy a contar lo que pasó ayer en el juicio pero las instrucciones finales son miren ustedes mira dice que lo ponga aquí en pantalla bueno pues lo voy a lo voy a poner ahí está complacido este las instrucciones finales miren recuerden que sobre todas las cosas aquí el acusado es inocente y que es inocente más allá de dudas razonables ustedes no pueden considerar los alegatos los alegatos de los abogados como prueba porque los alegatos de los abogados no hacen prueba es decir lo que digan los abogados hoy han dicho en los opening opening statement opening arguments cuando empezaron o ahora al final hoy ustedes no pueden considerar eso porque eso no hace prueba bien que otra cosa ustedes van a escuchar que los abogados van a decir que fulana dijo que fulana dijo déjese llevar por lo que usted escuchó en sala estos son los elementos de antes de retirarse a deliberar estos son los elementos que ustedes tienen que encontrar probados en cada delito en el delito de soborno en el delito de de kickback en el delito fulano betal y demás y esas instrucciones con eso se van a ir a a a deliberar hay algunas más más extensas pero en esencia eso es que recuerden que la acusada inocente de todos los cargos y que le correspondía a la fiscalía el peso de la prueba porque el peso de la prueba lo tiene aquella parte que resultaría vencida de no ofrecer prueba alguna y recuerden que el silencio de la acusada el que no haya testificado no se puede interpretar como que como dicen en la calle no para decirle a rebechuela el que calla otorga no el que calla no otorga el que calla simplemente no dice nada está callado sí porque el hay dos verdades la verdad de la calle y la verdad del tribunal entonces mucha gente dice hay el que calla otorga no 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 para para el que calla no otorga el que calla pues simplemente no dice nada y en el tribunal es así el acusado no tiene que hablar y el silencio del acusado no se puede ni comentar así que el que está está charbonián no se haya sentado a declarar o su esposo e orlando monte no se puede interpretar y el jurado no puede interpretarlo ah mira no hablaron sí porque siempre entre los jurados hay uno que otro que es creativo y algún jurado puede decir allá adentro oye el que calla otorga no 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 para 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 el que calla no dice nada vamos a vamos a ver qué fue lo que desfiló aquí vamos a escribirle credibilidad a los testigos que dijo tal testigo le creemos no le creemos ustedes creen lo 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 balance las cuentas de banco que vimos los estados bancarios ustedes lo creen sí o no bien ustedes que pueden colegir de las llamadas telefónicas que ustedes pueden colegir del segundo testigo del tercer testigo de la esposa del cano y así van pasando y pasando y van pasando y le van a escribiendo no credibilidad cada uno y comienza las votaciones internas en el cargo uno porque ustedes piensan pero lo que argumenten los abogados eso no se puede comentar así que esta tarde los abogados van a comenzar con eso y posiblemente si termina tienen una hora y media cada uno que no se van a echar una hora y media yo se los garantizo la fiscalía que yo no sé por qué rayos cortaron la cantidad de testigos porque tienen un montón de testigos yo los hubiera sentado a todos a todos yo hubiera ido al remate pero como yo he dicho yo no soy fiscal por lo menos no en la corte federal ni en la corte estatal no soy fiscal así que yo no llevo esa estrategia pero si yo hubiera sido fiscal yo lo siento a todos él dijo a todos contundente pero ellos tienen su estrategia entendieron que el caso está aprobado a mí no me gustó a mí no me gustó que después que vinieron del receso navideño provocado porque la jueza estuvo enferma hubieran sentado dos testigos apenas tres yo hubiera rematado yo hubiera sentado yo hubiera los jurados se contaminaron ciertamente durante las fiestas navideñas y y puede haber dudas razonables en la mente de algunos pero esa es la estrategia de fiscalía ciertamente nosotros leemos lo que dice el periódico yo no he ido por allí no estaba allí así que estoy tocando legalmente de lo que hubo que hubo ayer ayer hubo la regla 29 que es la absolución perentoria la mira la absolución perentoria esa absolución perentoria que vienen los abogados casi obligados a plantear mire juez absuelva a mi cliente y dijo la otra absuelva a mi cliente la abogada holanda monte absuelva a mi cliente porque luego del desfile de prueba de la fiscalía nosotros entendemos que el caso no ha sido probado que no han desfilado los elementos de cada delito y es más dijeron y aquí no hay jurisdicción porque eso no se planteó y no se probó que dijo la juez no al lugar de nego la petición de absolución perentoria para absolver a mi a maría milagro tata charbonier y a su esposo ok así que la jueza federal silvia carreño col dijo no al lugar a la defensa tienen que plantearlo para poderlo plantear en apelación la defensa tanto de tata charbonier como de su esposo decretó un receso ayer luego de escuchar por más de dos horas los argumentos a favor y en contra de esa petición explicó la juez en sala que no hay base escuché esto no hay base para darle paso a la solicitud de absolución perentoria pues la evidencia que presentó la fiscalía dice ella que es suficiente vamos a ver qué piensa el jurado la jueza decretó un receso hasta hoy jueves a las dos de la tarde cuando se le van a impartir las instrucciones al jurado y se va a dar paso a las argumentaciones finales cada parte tiene una media hora tendrá una hora y media no una media hora una hora y media es un montón para los argumentos finales y si no terminan muy tarde va a arrancar la deliberación así que eso es qué dijo la defensa entendemos que ningún jurado racional escuchen esto puede encontrar a tata charbonier culpable dijo su abogado rebollo como parte de su argumentación mientras aludía a que no se cumplieron con los requisitos para que el caso pueda ser procesado por estatutos federales además planteó que aunque la fiscalía federal establece que charbonier cogió 100 mil pesitos durante el periodo de la investigación que ellos no pudieron probar y no presentaron pruebas de los 100 mil pesos y dónde están los 100 mil pesos que la defensa del esposo de tata charbonier también dijo oye nosotros también solicitamos la desestimación de los cargos bajo el mismo argumento además dijo la abogada gil la abogada del esposo de tata que a nuestro cliente se le ha acusado de facilitador pero no era empleado de la legislatura la defensa de tata charbonier presentó un testigo presentó como testigo a la gente del negociado federal de investigaciones del fbi lauren colón crespo quien ciertamente ayudó a la fiscalía en el caso allá para el a principios del 2020 quien entrevistó a miguel ortiz laureano primo escuchen esto primo de charbonier ortiz laureano y de acuerdo con lo que ha trascendido en el juicio ortiz laureano es el hijo de la tía de charbonier y su nombre aparece en los money orders dirigidos al esposo de la legisladora además la legisladora cuidaba a su tía según la evidencia que se le ha presentado en el proceso cuestionada sobre si con la entrevista escuchen esto cuestionaron a la testigo cuestionada si con la entrevista ella quería verificar si le enviaba dinero del cheque de seguro social a charbonier laureano la testigo respondió que ella no estaba tratando de investigar información y haciendo preguntas sobre ese particular tu taso final para sembrar la duda razonable que van a decir hoy la fiscalía va a decir que ellos probaron los elementos y aunque no hay una certeza matemática ciertamente ustedes escucharon las llamadas telefónicas ustedes vieron los estados bancarios aquí probaron eso es lo que va a decir la fiscalía ustedes vieron que cuando francés acevedo ibi cambiaba inmediatamente ocho minutos después trece minutos después había un depósito en ciertas ocasiones al principio a la cuenta betata ustedes vieron que la esposa del cano esposa no es esposa amante chilla marinovia lo que sea que esta señora vino aquí y dijo que había visto un sobre blanco que de hecho ella no dijo lo que había dentro del sobre vuelvo y repito que había un sobre blanco y lo cometió dentro de la cartera y que tata dijo guárdame eso ahí bueno y que era día de cobro so what eh la fiscalía y que la fiscalía va a decir que este francés acevedo se vio implicada y que se vio obligada a cooperar porque como va a ser que una empleada es verdad es verdad como va a ser que una secretaria gane ocho mil pesos bueno una cosa brutal la mejor pagada de la legislatura bla 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 que va a decir rebollo rebollo va a decir que aquí no se han probado todos los elementos del delito que aquí ha faltado este elemento este elemento este elemento que no hay una colección directa que la esposa del cano no vio lo que había en el sobre van a decir también que las llamadas telefónicas interceptadas las personas que estaban hablando una de ellas era testigo del FBI y dirigió drive la la llamada telefónica para escuchar él o para que francés dijera lo que quería además que el dinero esto va a decir rebollo ménelo bien que el dinero marcado que le dio el FBI a jonathan apareció en casa de francés que nunca le encontraron un chavo a charbonnier va a decir también que charbonnier se recuperó con la investigación que le dieron la oportunidad de ir eh eh acompañada de abogados de clare ella dijo yo voy sola va a decir que le entregó voluntariamente los celulares al FBI que el FBI dijo que buscaba los los mensajes pero que ella los hacía todos los días y tanto ella así que le digo mira mira como yo los borro o sea este hay dudas razonables a mi modo de ver sí sí hay dudas razonables está de rebollo terminar de plantear la duda razonable yo entiendo que por lo menos uno de los jurados debería tener dudas razonables me parece que aunque la fiscalía hizo tremendo trabajo no logró probar todos los elementos de todos los delitos por la cual está acusada Tata Charbonnier y me parece mi predicción es que podría porque yo no soy adivino ¿verdad? yo no estoy en la mente de los jurados pero podría pasar ahora no empiezan a escribir que si me equivoqué que si no me equivoqué uno de los jurados podría decidir ya mañana viernes que eso no lo van a decir hoy podría decidir que esto está trancado que hay un jurado que no que no que encontró no culpable y no hay unanimidad en ese jurado eso es lo que yo pienso que va a pasar con la evidencia que yo vi del periódico busquen ustedes vamos a hablar de una última noticia hoy aquí mira esto mira esto multan a restaurantes por cobro de propina me alegro me alegro me alegro raras veces ustedes me han visto decir me alegro me alegro escuchen esto me alegro que multen a los restaurantes irresponsables que vienen te dan el ticket y te espetan una si lo dije te espetan una propina no y ahora cogieron la modalidad algunos restaurantes no dije todos que vienen y te dicen en el ticket el 18 y en la máquina el 18 el 20 yo te doy lo que yo quiera de propina o sea ya estaba bastante con que fuera el 15 con los altos costos pues no eliminaron el 15 ahora el 18 yo le digo no yo la propina te la doy en efectivo dile que no y yo le pago la propina de acuerdo al servicio pero no me pueden obligar a darte un 18 un 20 un 22 un 25 porque oye si me gasté con mis hijos verdad 120 dólares no te voy a dar el 25% de esos 120 dólares por atender la mesa bien posiblemente te dé que se yo 12 dólares atendiste super bien 15 dólares porque somos tres personas verdad pero no te voy a dar 25 o 30 dólares porque resulta en una cuarta parte una quinta parte que como está la economía pues los restaurantes lo que están haciendo ahora es que se están incluyendo la propina y daco los está multando vuelvo y repito no son todos son algunos usted vaya al restaurante donde no hagan esa sirvergüenzura que hay muchos restaurantes buenos yo he visitado muchísimos restaurantes buenos pero hay otros que se pasan de listo pues no vaya no vaya no vaya a mí me traen la máquina con el 18 no 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 eso no yo te doy lo que yo entienda pertinente puedo dar un 10 un 12 un 15 pero como están los costos ahora no definitivamente que no definitivamente y ahora quémenme quémenme pongan los comentarios digan lo que ustedes quieran pero 18% no bueno vamos a hablar de los cuadros de Gustavo Andrés míralo aquí aquí están los cuadros de Gustavo Andrés que los hace en el tamaño que tú quieras la medida que tú quieras con los colores que tú quieras mira qué belleza montados se ven espectacular brutales pásame el café acá entonces mira ese wow qué clase de cuadro me encanta aquí los tenemos aquí están eso no es en computadora eso es pintado a mano míralo ahí qué clase de cuadro my friend este está bello bellísimo qué clase de colores mira eso qué luz no esto está brutal el que le gusta el Flamoyant Flamoyant moderno él lo hace como tú quieras aquí está llámalo ahora el número es 939-260-3070 939-260-3070 Instagram Gustavo André Gustavo André Gustavo André en Instagram tiene toda la colección está bien y recuerda si quieres ir a nuestra oficina casos de familia asume alimentos custodia herencia sobre todo herencia hay una casita no la puedes dividir son tres hermanos se murieron papá y mamá o era de los abuelos y uno de los hermanos está trancado no quiere dividir ven para acá para que tú veas cómo lo podemos a dividir por la ley para rápido nadie está obligado a permanecer en comunidad basta que uno no quiera permanecer y que quiera vender la casita o comprarla para que se pueda plantear ese derecho que tiene el tribunal mira quieres la custodia compartida de tu hijo porque hay padres que ya de facto en la vida real no de jure no en el papel pero hay padres que ya en la vida real tienen una custodia compartida están cuatro días con el nene cuatro días mamá una semana pero siguen pagando pensión alimentaria pues no sé por qué vamos a pedir la custodia compartida otro caso te demandaron echa para la oficina vamos a trabajar con eso no esperes al último minuto para contestar esa demanda las cosas a tiempo todas tienen solución estamos para servirte te voy a poner el número en pantalla para que lo veas 787-380-9848 reúnete conmigo ve a la oficina claro es por cita previa tienes que llamarme si no me llaman no no te vamos a poder atender cuando te presente porque seguramente estoy atendiendo a otra persona pero quiero hablar contigo quiero que me presentes tu caso el número es 787-380-9848 si te gustó el video escucha lo que vamos a hacer si te gustó el video dale like y si te gusta el canal suscríbete cada vez que tú te suscribes nos ayudas un montón ayuda a estos muchachos que están aquí detrás de la cámara con las luces con las luces y demás que montan las noticias vengan todos los días y se levanten todos los días nos ayuda a pagarle nos ayuda a comprar mejores equipos al estudio todo eso cada vez que te suscribes al canal hacemos más videos todos los días en estos días se han estado suscribiendo mucha gente pues hacemos más videos y si le das like también y si se lo envías a tu amigo a tu papá a tu mamá le dices mira ven acá estos videos muchachos eso nos vuelve locos que tengan todos muy buen día les hablo licenciado Joe Mercado vengo luego con el veredicto posiblemente mañana viernes cual o con calma esto es arrancando la mañana